La tasa de natalidad es un problema de estado y una preocupación mundial. La población del mundo está envejeciendo. En 1970 la media de edad del planeta era de 21 años. Hoy es de 30 años. O sea que si pasaste los 30 años significa que viviste más que la mitad de las personas del mundo. Felicitaciones. Pero ¿cuál es el país donde hay menor tasa de natalidad? ¿Qué países tienen las poblaciones más viejas? ¿Cómo intervienen los estados en este tema? La tasa de natalidad es el número de nacimientos que hay en una población cada mil habitantes en un año. Y por primera vez en Corea del Sur se está muriendo más gente de la que nace. Se convirtió así en el país con la tasa de natalidad más baja del mundo. Las alarmas sonaron y el gobierno se preocupó porque implica afrontar situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, más demanda al sistema de salud y de jubilaciones, más gasto público y menos cantidad de mano de obra. Otro indicador interesante es la media de edad. Una estadística que resume la distribución de la edad de una población. Así el país con la población más joven del mundo es Níger, en África. Mientras que el país más envejecido del mundo es Mónaco, en Europa. Con una media de edad de 54 años. Eso es mucho, miren, comparemoslo con la Argentina. Tenemos una media de edad de 31 años y medio. O sea que nuestra población es mucho más joven. Los estados aplican políticas para hacer frente a la baja natalidad o al envejecimiento de la población. Por ejemplo, a partir de 2022, Corea del Sur va a dar un bono de 1.850 dólares por cada nacimiento para poder afrontar los gastos que implique. China, que eliminó la política del hijo único en 2016, también incorporó mejoras en el sistema de salud para las personas gestantes. Además de un sistema de seguro para licencias por maternidad pagas. Que en algunas regiones llegan hasta los 158 días de licencia. ¿Les pasó alguna vez que viajaron al exterior y notaron la diferencia de edad de la población? Lo pueden contar en los comentarios. Si este video te aportó algo que no sabías, podés hacer clic en suscribirte y en la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que suba un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video.